A días de su liberación, la youtuber Jocelyn Hopman, mejor conocida como Justop, cumplió con uno de los requisitos a los que se comprometió como parte de la suspensión condicional de su proceso legal en el caso de Ainara Suárez. La disculpa pública. Escuchemos sus palabras. Perdón, Ainara. Te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. Te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y maltratado. Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico. Ni juzgarla por su comportamiento sexual. Pero sobre todo ahora entiendo que te violaron, Ainara, y que yo hice más grande tu herida y tu dolor. Te revictimicé y puse en duda lo que valientemente habías denunciado. Ahora entiendo y espero que todos entiendan que si no hay consentimiento, es violación. Y que una persona alcoholizada no puede dar su consentimiento. Te llamé puta por subir fotos de tu cuerpo en tus redes sociales y me burlé de tu aspecto físico. Ahora entiendo que es tu cuerpo y que nadie debe decirte qué hacer o no hacer con él ni calificarlo. Ojalá todas las mujeres pudieran sentirse cómodas con sus cuerpos sin que nadie las juzgue ni las insulte. Te pido perdón por esto y les pido una sensora disculpa a todas las personas que pude haber ofendido. Sin escuchar tu versión, sin conocerte a ti, sin conocer los hechos ni el contexto, me atreví a calificar lo que te había pasado la noche el 25 de mayo del 2018. Dije que te vendiste por cigarros, que eras una prostituta y una pendeja, dando por sentadas cosas que me dijeron y no me constaban. No tuve empatía alguna, no me puse a pensar en lo que podría haber detrás. Ahora sé que esa noche cuatro tipos adolescentes te violaron, que hicieron y grabaron cosas aborrecibles y detestables con tu cuerpo aprovechando que habías ingerido bebidas alcohólicas y que te encontrabas en un estado vulnerable. La grabación de tu violación me la envió una adolescente en nombre de Daniela, quien además también te había insultado, calificado y juzgado. También supe del video en el que ella y muchas otras niñas adolescentes te golpearon, denigraron y humillaron. Sé también que mucha gente compartió y difundió el video de la agresión sexual de la que fuiste víctima. Lejos de haber comprendido desde ese momento que tú eras la clara víctima de la golpiza de insultos y calumnias injustificadas, de pornografía por quienes te grabaron y difundieron ese video, y de violación por la agresión sexual de cuatro tipos contra ti, me puse del lado de quienes te hicieron tanto daño y con mis palabras y acciones lo hice más grande. Lamento muchísimo mi conducta. Te expuse a agresiones e insultos en redes sociales, muchos por parte de mis seguidores, y te expuse hasta amenazas horribles de muerte y de violación contra ti y tu familia. Con toda sinceridad espero que encuentres justicia y me comprometo a colaborar en lo que pueda en la investigación de esos hechos y de la difusión del video de tu agresión sexual. Dos años después de que el 22 de agosto del 2018 grabé y subí a Just Just el video llamado Patética Generación, en el que hice todas estas cosas por las que aquí te pido perdón, tú hiciste público que lo que te había pasado había sido una violación. No te creí y sin ningún derecho te escribí tuits pidiéndote que me mandaras la denuncia y diciendo que qué pendejos los que te creyeran, cuestionando la motivación de tu denuncia, desconociendo la gran valentía que implica hacer lo que hiciste y lo que has hecho desde entonces. Hoy reconozco que con mis palabras y acciones dañé gravamente la dignidad de una niña de 16 años al denigrarla como persona y juzgarla sin derecho alguno, incrementando la afectación que ella ya había sufrido. Te ofrezco a ti, Ainara, mi más sincera disculpa. Ofrezco también disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas por el video de Patética Generación y a todas las personas a las que he dañado cuando en otras ocasiones he agredido, me he burlado y he lastimado a muchas otras mujeres. A mis seguidoras y seguidores les digo, stoppers, la cagué. Me equivoqué muy cañón, lastimé y agredí sin derecho a Ainara, lo digo en serio y les pido no meterse con ella ni con su familia. Yo estuve muy mal, pero ustedes quienes consumían este tipo de contenido que yo hacía sin reflexionarlo, quienes hayan agredido también a Ainara, espero que ahora vean que estaban muy mal también. Ainara, reconozco tu calidad de persona, tu valentía y la generosidad con la que me permites enfrentar este proceso, buscando siempre el bien común, incluso antes que el tuyo propio. Como condiciones de la suspensión de la causa penal, pero sobre todo como parte del proceso de aprendizaje que estoy viviendo, me comprometo a lo siguiente. No volveré a expresarme públicamente de forma denigrante, insultante, humillante o revictimizante hacia ninguna persona, en especial hacia mujeres o niñas. Tomaré cursos de capacitación y sensibilización sobre víctimas, género y discriminación por una cantidad de horas fijas. Asistiré a sesiones impartidas por colectivos feministas una vez al mes durante tres años. Publicaré en mis redes sociales al menos un video cada mes en el que compartiré lo aprendido en estos cursos o sesiones. No volveré a hablar públicamente a Ainara, su familia, su vida privada, ni de los hechos de los que fue víctima. Tendré prohibido contactarlos o acercarme a ellos y a su familia de forma directa o indirecta, salvo en relación con el proceso penal. Donaré el 5% de todos mis ingresos a instituciones de apoyo a mujeres y niñas víctimas de todo tipo de violencia durante tres años y acompañaré un botón en mis publicaciones mensuales sobre estos temas con el que mis seguidores puedan donar también. Colaboraré como testigo en los procedimientos relacionados con la agresión sexual de la que fue víctima Ainara, la videograbación del hecho y la divulgación de dicho material. Hoy me doy cuenta que las palabras tienen un poder inmenso. No solo son pensamientos puestos en voz, con ellas podemos crear o destruir. Reconozco la importancia del diálogo positivo conmigo misma y con las demás personas. Y a partir de hoy, así será. Ahora soy consciente que como creadora de contenido y comunicadora digital, tengo una gran responsabilidad. Estoy en un constante aprendizaje y dispuesta a reestructurar y tomar esta oportunidad para reconstruirme. Y poder usar mi voz para ayudar a las demás personas. Por todo esto lo repito, te pido perdón Ainara y te agradezco que me hayas dado una segunda oportunidad. Me parece una buena disculpa, me parece un buen texto, sin protagonismo, no la oí lucirse, la oí en un mismo tono de voz, sin voltear a ver a la cámara, se ve que está avergonzada de lo que ha hecho, que está también a prueba, se nota algo bien realizado. Y no como lo de Eleazar Gómez, ¿no? Que se notó que fue, pero más a Wilbur, que más a la fuerza, que nada y finalmente ni hemos visto nada. A lo mejor si ya se recuperó, ya no es golpeador de mujeres ni nada. Pero esta chava sí la vio muy complicada. Si de algo le sirvió esto y es una persona que se identifica con cientos de miles de personas, ojalá su mensaje sea positivo a partir de ahora. Claro, y es que fíjate, Ainara, el principal objetivo que ella tenía, o quería también su equipo legal, es que Justop cambiara su forma de comunicar, ¿no? Y lo escuchamos en la conferencia de prensa, Ainara decía, bueno, ¿qué fortalecería más el mensaje? ¿Qué me daría más paz? ¿Qué sería lo más sanador para mí? Por eso después de analizarlo con su equipo legal, ellos decidieron que mejor cumpliera con una función pedagógica, y que en lugar de que Yozarin siguiera en la cárcel, pudiera salir. Pero sujeta toda esta serie de acondicionamientos, pero también de este cambio completamente de discurso, de retórica, y se ve en verdad algo completamente sincero, ¿no? Sí. Aceptando y con justicia, en verdad, la tragedia que vivió Ainara a los 16 años. Ayer justamente decía el abogado de Jocelyn que esta disculpa vendría del corazón. Nosotros estábamos, no estábamos, incrédulos ante esto, porque era una imposición, un acuerdo legal. Pero estamos escuchando a una mujer que así como fue de cruda al criticar, es cruda al admitir su gran error, las consecuencias de ese error, los alcances por ser una influencer de tantos millones de seguidores. Entonces, también ella señala las obligaciones una a una a las que está ahorita ella comprometida, la reflexión personal que le lleva a todo esto y definitivamente el cambio. Es otra voz la de Jocelyn. Y finalmente, obviamente todo este tiempo a ella le sirvió para analizar, para madurar, así lo está demostrando en su video. Creo que todas las personas merecemos una segunda oportunidad. Habrá que ver los demás contenidos que comparta. Lo cierto es que en poco tiempo que ha subido esta disculpa pública, la cual titula, perdón, Ainara, a este momento son 23 mil 12 visitas las que ya lleva, o sea, 23 mil personas que ya han recibido este mensaje, que han entendido. Y de esas 23 mil, hay un algoritmo que se maneja raro en YouTube, pero hasta el momento son 32 mil likes. Quiere decir que... Y ninguna manita hacia abajo. Es decir que de esas personas que lo ven, están de acuerdo con el actuar, con la disculpa, con la reflexión que ha hecho. Obviamente, Jocelyn, para no arriesgarse, desactivó los comentarios. Nadie puede dejar un comentario ni a favor ni en contra, pero sí puede dejar sus reacciones por medio de... Sí, pero ¿por qué los quitó? Los comentarios, porque de repente hay comentarios muy ofensivos. Y es una disculpa... Es una disculpa que va dirigida hacia Ainara, como se tenía que hacer, pero también explicando a sus seguidores la importancia de la palabra, hasta dónde nos puede llevar, hasta qué problema nos puede llevar el hacer un mal comentario, hasta dónde tenemos que reflexionar y reaccionar como seres humanos. Entonces, creo que era importante que se quedara solamente el mensaje y no la opinión de los demás. La consecuencia, ¿no? La cosa es que son tan importantes hoy por las redes sociales. Si ustedes se ponen a analizar nada más cuántas horas al día utilizan su teléfono celular y cuántas horas al día o ven la radio o ven la tele, ahí se dan cuenta cuál es la importancia que tienen las redes sociales. Entonces, sí, yo no estoy tan de acuerdo que haya gente que utilice estos medios masivos de comunicación llamados redes sociales para denostar, para ofender, para humillar, para burlarse, para hacer escarnio de alguien. Entonces, qué bueno que esta mujer aprendió, qué bueno que el otro Rix aprendió. Bueno, como me lo decía el Escorpión Dorado alguna vez, Gustavo, el gran problema es que los que pertenecemos a esta generación nadie nos enseñó. No es la carrera de derecho que hay muchos abogados que eran maestros de la universidad. Los que empezamos esto del YouTube, del Tutu, como dice el Escorpión Dorado, los tuvimos que aprender a base de golpes y a base de caídas y a base, porque no había quien te enseñara, es nuevo esto, va para la generación. Así es. Entonces, pero, pues si tienen que aprender yendo al bote como Rix y yendo al bote como esta muchacha... Bueno, es que en el cuestión de Rix es otra cosa. No, 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 pero dicho sea de paso que Rix también es youtuber. Mira, como parte también de este trato, ella también lo mencionó, que va a acudir a todos estos cursos de sensibilización con víctimas y cada mes tiene que compartir un video en sus redes sociales justamente con contenido que ayude a combatir la violencia de género, que yo creo que es también el principal objetivo de todo lo que ella tiene que... y quiere, en verdad, porque se siente en su discurso, que quiere comunicar. Oye, y luego es que ahí oí un comentario, es que lo que quería Inara era dinero. Tenía que pagarle de alguna manera, tiene que haber una reparación, una reparación del daño y los psicólogos cuestan dinero y los abogados cuestan dinero, las terapias cuestan dinero y el hecho de que ella haya dejado de trabajar, de estudiar, eso representa una cifra económica. Entonces, y finalmente, todos trabajamos por dinero, ¿no? Y aparte estás dentro del marco de la legalidad, ¿no? O sea, es algo que no hay nada se sacó de la manga, es algo que marca la ley, que la ley dictamina cuáles son los acuerdos, entre abogados se ponen de acuerdo y entonces se llega a esta resolución. Creo que es importante y también hablando de redes sociales, creo que sí es bien importante legislar las redes sociales, precisamente por eso, porque son un espacio en el que cualquiera puede hablar, pero cualquiera también puede denostar y cualquiera también puede malinformar y cualquiera puede ofender bajo la bandera de tengo mi contenido digital, creen que es muy fácil denostar a las personas. Ahora, cada día hay más regulaciones, afortunadamente. No puedes hablar de sexo, no puedes hablar de violencia, no puedes hablar de drogas, o sea, hay varias cosas las cuales afortunadamente. en la vida hay que marcar límites y las redes sociales están empezando. Sí, acuérdate. Hablando nada más ahorita que mencionabas el dinero, Gustavo, esta publicación, esta disculpa pública, aunque es en redes y aunque lleva muchísimas visitas, no es sujeta para nada a monetizar. No está de más decirlo. Está desmonetizó, desactivó y ya la monopuza. No puedes monetizar algo así. Hay videos, lo que pasa es que precisamente pero ¿cómo sabes? Simplemente por las palabras que está diciendo. No, más allá de las... Igual las palabras y lo que diga el abogado cuando hay un video con monetización, hay ciertas marcas donde se detiene el video para que entren los anuncios. En este caso, tú puedes ver el video de ellos de inicio a fin, sin anuncios, quiere decir que no está monetizando, que esas vistas no le van a sumar nada y eso es importante también tenerlo dentro de las reglas que hablábamos del margen de la legalidad porque precisamente hay muchas personas que están en YouTube y que de repente con tal de ofender a alguien ponen esa onda de no monetizar y entonces ofenden y YouTube no los censura porque no está monetizando. Entonces no afecta a los patrocinadores pero sí afecta a los seres humanos. Y mira, más allá de todo esto, por ejemplo, lo que pasó con Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, que incluso con este escándalo de Cambridge Analytica, así le llamaron, que tuvo que comparecer ante una audiencia en el Congreso donde además de que se filtraron casi 90 millones de datos de los usuarios. Además, híjole, él dice, perdón, porque en verdad no sabía que esta herramienta también era para causar daño, también era para exponer mensajes de odio, para exponer noticias falsas que nunca comprobamos y siempre las sacamos. O sea, justamente para que gobiernos extranjeros también tuvieran acceso y así impulsar a otro tipo de elecciones. Es decir, de nada se tiene control hablando de este tema. Y con lo que hay que estar, yo creo que bien atentos son con los discursos de odio que le llegan a millones y millones de chavitos. Pero sí hay regulación, afortunadamente, cada día hay más regulación. Porque cualquiera agarra el teléfono, el que sea, así, y empieza a hablar, puede decir lo que sea, puede subir un mensaje de se va a desatar una guerra, están infectados 10 millones, no sé, lo que sea, o va a temblar al rato. Entonces, y eso no se permite. Qué bueno que hay regulaciones. Es más, yo creo que hay más regulaciones en YouTube, en YouTube primero, en Facebook después y después en la televisión abierta. Exacto. Pero lo que es un hecho es que lo que bien ahorita nos decía Osiris, nuestro jefe de información, este caso de Ainara, así como lo han manejado también su equipo legal, marca un antes y un después para YouTube. Hasta dónde se puede y hasta dónde no. Y ojalá también marque un antes y un después para nosotros. ¿Qué seguimos? ¿Qué consumimos? ¿Qué contenido queremos ver? ¿Y qué tanto nos involucramos con este? La misma Jocelyn se lo decía a sus millones de seguidores en esta disculpa pública. Les cuento de primera mano y en exclusiva, Ninel Conde rompe el silencio luego de que en un libro le dedicaran todo un capítulo, cerca de 40 páginas, a los supuestos vínculos de ella con el crimen organizado con los mañosos. ¿Qué responde, Ninel? ¿La escuchamos? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. He estado trabajando muchísimo. Acabo de estar con un show en Guerrero. Voy a estar presentándome ahora en Los Ángeles, California, con un show que va a ver lucha libre. Es un show bien interesante, alternativo, y voy a estarme presentando el 11 de diciembre. El 5 estoy en Santana, California, así que pues trabajando como desde hace 25 años, amigo, no hay de otra. A nosotros nadie nos regala nada. nos lo tenemos que ganar con el sudor de la frente. Pero, no, bueno, pues es totalmente falso, no habría ni por dónde comenzar con esta novela de tanta cosa, pues ni por dónde empezar a desmentir cosa por cosa. no tiene caso. Mis abogados me han pedido que no dé comentarios al respecto, más que informar que esto ya está en manos de mi equipo legal tanto de México como de Estados Unidos. Entonces, pues, bueno, esto ya es un ámbito legal y se va a aclarar en donde se tiene que aclarar porque pues sí es algo bastante, bastante delicado y a su vez, pues, ¿qué te puedo decir? Nada, seguiré trabajando como siempre lo he hecho y mis abogados se van a encargar de lo demás. Te mando un abrazo y muchas bendiciones. O sea, sus abogados van a demandar y dice, ella, hablé con ella, me dijo que está totalmente descontextualizado todo lo que dice el libro que es una mentira de principio a fin y que lo van a tener que comprobar y dice que va a demandar a Anabel Hernández a la autora y que si la editorial no tiene una carta donde se deslinde la responsabilidad, la codemanda va a ser para la editorial. Entonces, ya tenemos, bueno, Galilea que también ya lo expresó. Oye, a ver, pero Galilea al principio dijo que iba a demandar después. ¿Lo ratificó? Pues, hasta ahorita no interpuesto del decir a interponer todavía falta. O que no sepamos. Exacto. Que yo sepa que nadie le ha interpuesto todavía, ¿no? Pero que lo dé a conocer. Bueno, a ver, como se puso, en verdad, Gali, y no nada más con ella, con su esposo también, ¿no? Yo me imagino, y ella lo dijo, que tomarían acciones legales. No lo han dado a conocer, como dice Lalo, probablemente. No sabemos, pero también, bueno, ya hay alguien más, Ninel, y sí, efectivamente, son las pruebas, ¿no? Las que se tienen que, las evidencias, las que se tienen que dar. Y si ellos están diciendo que van a tomar acción legal, bueno, pues, por algo es. Sí, porque en el libro no hay una sola prueba, ¿eh? O sea, es como yo digo, o sea, Lalo es íntimo amigo de, no sé, algún o amante a una persona muy peligrosa, pues, si no lo demuestro yo, pues, se queda en un dicho, ¿no? Exactamente, en el decir y comprobar es diferente. Total. Ahora, entiendo que la escritora, pues, tendrá guardado sus as bajo la manga para en el momento de que llegue una demanda, ella sí poder demostrar las cosas. Creo yo, por esa parte de Anabel Hernández, pero también creo que es justo y necesario que estas personas que salen mencionadas puedan luchar por el buen nombre que todos tenemos derecho, que tanto se ha dicho y, curiosamente, tanto Galilea como Ninel Conde, las dos a su vez han dicho que por órdenes o por consejo de los abogados no pueden abordar ya este tema y todo se llevará de manera legal. Me imagino que cuando interpongan la demanda, a no ser por medio de Anabel Hernández o de la editorial, nos enteraremos porque por boca tanto de Ninel como de Galilea ya dijeron que no van a tocar el tema, entonces no creo que lo den a conocer. ¿Sabes qué es lamentable que en este libro se está enjuiciando a artistas, al medio artístico? También es por eso que está teniendo tanta publicidad y yo lo comentaba ayer, en lugar de dar una voz al dolor, dar una voz y una explicación de por qué esta guerra que hemos vivido en México, se están yendo por los artistas, pues muy buena manera también de publicitar. A ver, amiga, pero eso no estamos haciendo nosotros los que nos dedicamos al espectáculo, porque también habla de la política y yo no he visto ningún secretario de Estado, gobernador o presidente, expresidente que salga a decir oye, esto es cierto, esto no es cierto, ellos están así calladitos y los compañeros que cubren esa parte, esa fuente, tampoco lo han dicho nada, ¿será que no estamos acostumbrados los que hacemos espectáculos que estamos tan emocionados con el tema o qué? Bueno, yo como lectora de la señora Anabel Hernández debo decir que respeto su trayectoria, lleva seis bestsellers al hilo, ha señalado a políticos, a personalidades del deporte, del espectáculo, no es la primera vez, no es el primer libro que lo señala y hasta ahorita no ha habido una demanda, es decir, que si Galilea Montijo, hasta ahorita no, si Galilea Montijo, Ninel Conde y quien se vaya sumando en esto de interponer y darle un carácter legal, de pleito legal a esto, estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque yo cuando vi a Galilea, como la vimos, es inevitable que se te estruje el corazón, pero es una situación mediática, no es una situación legal, si ella se queda ahí, ahí va a quedar, pero si realmente interponen, entonces será que la autora y o la editorial tengan que presentar las pruebas que sustentan esa publicación, creo yo. Claro, ahora también el hecho de que no demanden no quiere decir forzosamente que lo que se cuente es real, a lo mejor la persona involucrada no quiere perder dinero, tiempo en juzgados y decide no hablarlo, que se me hace muy riesgoso, es muy riesgoso, es una decisión personal, pero eso no da validez a que sea real lo que está escrito ahí, a menos de que tenga las pruebas y las que presentan en algún momento. Hay personas que llevan apareciendo seis libros, o sea, el exdiputado lleva apareciendo en seis libros y nunca ha salido, no soy yo esto, pero ya cambiamos de tema. Bueno, vamos a cambiar de tema porque ahora que Laura Bozzo está tranquila en relación a sus problemas con Hacienda, la conductora nos habló de sus futuros proyectos y salió justamente a la defensa de su amiga de Galilea Montijo. Laura Bozzo reapareció en público la tarde de ayer a su salida de lo que la presentadora comentó. Se trató de una junta de trabajo tras haber enfrentado problemas legales con Hacienda por supuesta evasión fiscal. Gracias a todos, que Dios los bendiga, estoy bien, viendo proyectos, todo tranquilo, con muchas ganas de salir nuevamente al aire y espero que todo salga bien. No se pueden imaginar lo que ha pasado, lo que ha pasado realmente ha sido un golpe muy duro, pero yo quiero agradecerle a Dios porque creo que este golpe me ha enseñado muchas cosas y he podido retomar mi origen, que un poco se pierde uno a veces cuando está en las nubes y estoy muy agradecida a Dios por esta prueba que me acaba de poner con muchas ganas de regresar con mi público, de hacer cosas y decirles que estoy muy bien, que estoy tranquila, que estoy en Acapulco. No estuve esos tres meses en Acapulco, ahora sí estoy en Acapulco y gracias a las autoridades, porque yo confío mucho en la justicia mexicana. Y respecto a la supuesta bioserie en la que ya se encuentra trabajando, la peruana comentó una empresa muy importante, eso lo maneja Alejandra Palomera y vamos a ver qué pasa, hay una plataforma también donde hemos presentado que es Televisa Univision, o sea que vamos a ver también... Porque decían que Cristian Suárez iba a tener participación, no tenía que ver algo con la serie. A ver chicos, esto lo ve Alejandra Palomera, obviamente parte de la historia, son 17 años y en el arresto domiciliario y todo que yo digamos pasé con Cristian Suárez y él obviamente participará en esa parte, en esos 17 años, ¿ok? quién la va a producir hasta ahora no depende, no sé, sabemos también, hay tres propuestas, una de Wagner también que está viendo, como masaca en fea los mato y depende, depende ya, creo que lo que más va a ser algo espectacular de esta bioserie va a ser estos tres meses. Finalmente Laura le mandó un mensaje a su amiga Galilea a quien recientemente se le vio afectada tras los escándalos que han rodeado a la conductora. En este momento yo tengo que terminar todo y cuando termine todo yo no tengo por qué salir del país, yo no creo en eso, ahora estaba viendo que Eric del Castillo, yo soy su fan, fan número uno, este, lo amo. Recomendaba a Galilea andate del país, andate del país, está loco, si acá no pasa nada, aquí hay una libertad y democracia, acá yo tengo problemas porque mi contador me metió en un lío, ¿me entiendes? con triple tributación, o sea, si ustedes sacan la cuenta me están cobrando más de lo que gané en un año, eso no es evasión de impuestos, es mi problema. Y ya lo estoy aclarando. Por favor, si hay una persona por la que yo pongo las manos al fuego y que conozco y que conozco el corazón, porque yo tuve un problema con Galilea y por eso es que conozco su corazón, noble y bueno, una persona que salió de abajo y se rompió el lomo para llegar a donde está, ni siquiera me mencionan semejante cosa porque conozco, yo pongo las manos al fuego por ella, al fuego lo pongo por Galilea. Yo sé perfectamente que ella no ha tenido nada que ver y es una pena que un artista tan importante como a ella se le esté haciendo tanto daño. nos cambiaron a Laura Bozzo, ¿eh? Sí. Ya volvió a platicar. Nos la cambiaron porque antes Laura Bozzo se aventaba durísimo contra todos y ahora ya es la defensora de everybody. El miedo no ande burro. Tampoco me gusta, ¿eh? Pero se aventaba contra con quien tenía problema pero yo creo que con Galilea sí tiene una amistad desde que limaron las perezas. Yo no sé si se lleven o no. No, si se quieren mucho. De hecho, ella fue una de las muy pocos invitados al aniversario de bodas de Galilea en Acapulco. Qué padre. Y también a una tienda que asistió Galilea la llevó como madrina y se echaron sus traguitos y hasta casi casi le revienta el diente de cuando hicieron el shot. O sea, ya son muy amiguitas. Pero ahora ya bien con todo mundo. Yo creo que tampoco es la Laura Bozzo que queremos. No, la excedida Laura Bozzo, la pasada de toda esta Laura Bozzo que insultaba, hablaba y me vale y no sé qué. Tampoco era el camino correcto. Estaba muy sobredimensionada. Pero tampoco apocada y achicada. No me gusta Laura. Ah, no creo. Yo creo que en algún momento se iba a... ¿Qué pasa? El desgraciado de Malina. Ahorita no está en show. Está platicando. ¿En entrevistas así era? Bueno, también estaba más en personaje. Pero es que como ella dice, lo que pasó, la depresión y todas las situaciones legales... Híjole, fue bien duro para ella. Lo que sí que Milau sigue trayendo marcas caras, ¿eh? Los lentecitos eran cariñosos. Esos nomás los he visto a ella y a ti, Lala. Pues no, amigo, no, esos yo no los traigo. No te los ando manejando. La Fayuca no los venden. Tepis no los trae. Tepis no los trae todavía. Ahí tienen originales. Claro, y de todo. ¿Tepis? Ay, hermana, no. Claro que sí. No, 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 si te dicen los Gucci en 2000, no, hermana, ya no. No, no lo desmientas, hermano, porque... Yo no sé. Yo como monedos amigos, de Tepito, con todo respeto. Yo no sé tanto, pero le mando un saludo a toda la banda. Ay, lo sí. Maravillosa, de Tepito. Tú sabes lo que... Ahora ya está, todos son rezos, sociales, plataformas digitales y demás. Pero antes, cuando alguien quería sonar musicalmente, este... ¿Sabes lo que hacía? ¿Qué? Le daba lana a Tepito para que los metiera en sus selecciones musicales de sus discos. De estos discos piratitos. Entonces, les daban la lana a la gente de Tepito y de repente, en dos, tres meses, pues, ya el éxito de éxitos a través de lo que Tepito vendía. Algo así como payola, pero por debajo del agua, porque es... Payola, pero... Y que la payola... A la piratería. La payola es el dinero que se les daba clandestinamente a los programadores de radio para tocar una canción. Así es. Así hay muchos programadores de radio que se han hecho millonarios en México y en Los Ángeles en especial. Adiós.